El 17 de diciembre de 2007, Emelec venció por 2 a 0 a Defínio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Millonario! Convirtiéndose una vez más en el campeón del fútbol ecuatoriano. Así, el bombillo alcanzó la estrella número 14 de su gran palmarés. Este campeonato se convirtió en el sexto con el sello de Nassib Neme como miembro del directorio. Una etapa bañada en gloria que nació en 1988 y que llevó a Emelec a convertirse en el equipo más exitoso de los últimos años. Nueve participaciones consecutivas a Copa Libertadores 2013. 2014, venciendo en una final histórica a nuestro rival de barrio. 2015 Un tricampeonato y el más reciente título obtenido en el 2017. Estos logros deportivos son los resultados de una sólida gestión administrativa y financiera que hoy permite decir que Emelec es el club de fútbol en Ecuador con la mayor cantidad de jugadores exportados que atraviesan su mejor momento. Una gestión que hizo renacer a un estadio icónico e histórico de la ciudad de Guayaquil que ahora es capaz de acoger a 40 mil personas y con ello revivió la pasión de los hinchas por presenciar nuevamente al Ballet Azul dándole más ánimos al equipo de saber que tienen una hinchada que le canta y lo respalda. Y es que pensando en el futuro de Emelec, esta directiva tiene varios pilares en mente. Lograr día tras día una consolidación institucional, incrementar a 30 mil el número de socios del equipo millonario, convertirse en el club con más títulos nacionales obtenidos y obtener una Copa Internacional. La Era Nene es la etapa más brillante de la historia de nuestro club que con el apoyo de todos los hinchas eléctricos seguirá llenándonos de orgullo y de éxito en los años por venir. ¡Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso al mejor presidente de la historia de Emelec, Nassib Neme!